¿Qué es lo que se está preparando? No puede ser que políticas desacertadas y activismos ideológicos rompan con un modelo de producción sustentable que tiene un liderazgo a nivel mundial, que lo tenemos en Argentina, que es un privilegio para todos los argentinos. Así que, por favor, a trabajar todos juntos con esta convicción. Segundo, un espacio espectacular para intercambiar los decisores políticos con los privados. Tenemos que trabajar cada vez más juntos. Es un año electoral. Definitivamente va a ser un congreso lleno de propuestas y un montón de alternativas para que los gobiernos de turno y para los que tengan interés de ser gobiernos a partir de diciembre tengan una gama de posibilidades para seguir trabajando y mejorar la producción sustentable en Argentina. Y, por último, un llamado y una invitación a todos los jóvenes. Tenemos otro enorme privilegio en Argentina, la juventud que hay en la comunidad agroalimentaria. Así que van a tener un espacio especial para ellos y vamos a trabajar muy fuertemente, invitando a todas las juventudes de todo el país para que juntos también podamos empezar a transitar estos pasos que tanto necesita nuestra Argentina. Recién hablaste de los visionarios, ¿no? La idea general de cuando arrancó APRESID. ¿Se logró, se mejoró eso? ¿Dónde estamos parados los jóvenes de ahora? ¿Qué tiene que continuar? ¿Cómo está la historia con esto? La verdad que veníamos con un tren de mejora impresionante. Lamentablemente nos topamos con gobiernos donde tomaron decisiones de política pública muy desacertadas. Lo lamentamos, seguimos trabajando aún ahora en los últimos meses. Seguimos trabajando junto a ellos para ver si podemos establecer cambios. Pero definitivamente tenemos que hacer un gran mea culpa desde adentro de la comunidad agroalimentaria de no haber participado desde antes. Ahora lo estamos haciendo y estamos no solo participando a nivel de decisión de política pública, sino también a nivel de contarles a la sociedad en su conjunto la gran posibilidad de tener un país con productores que trabajan cuidando los recursos. Y entonces en ese sentido creemos que podemos lograr este círculo que la misma sociedad exija al Estado que reglamente para que nosotros podamos implementar las buenas prácticas. A ver, ¿cuál es el tema entonces? ¿Los establecimientos de políticas negativas sobre el sector hacen de que se pierda el eje y el cuidado, en todo caso, de lo sustentable del norte que se persigue? Sí, lamentablemente con una coyuntura económica política tan desacertada y sumado a que últimamente el resultado económico es muy ajustado. Si no negativo. Si no negativo, bien aclarado. Y entonces las limitantes se profundizan cada vez más y lejos de generar un cambio, una alerta en las decisiones políticas, para nada se profundizan las decisiones adversas. Y entonces, bueno, no bajar los brazos, trabajar juntos y fundamentalmente trabajar generando consensos entre todas las partes. Porque no tiene sentido que cada uno tengamos una línea de trabajo diferente porque no vamos a llegar a nada y vamos a seguir perdiendo tiempo. Claro. Para terminar, una cuestión no menor, un año electoral este año, ¿todo esto lo deberían escuchar los que están interesados por el sillón de Rivadavia al menos, no? Sí, sí, claro que sí. Creo que venimos trabajando con todos, insisto, además del gobierno de turno, con todos los candidatos y en conjunto con otras organizaciones, no solos. Pero sin lugar a dudas, los candidatos que ganen las elecciones no van a ser solos la diferencia, la van a poder hacer si nosotros seguimos comprometidos, seguimos trabajando juntos y seguimos involucrados lo público y lo privado para salir adelante. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.